No te estoy diciendo que la olvides, de verdad, solo que a lo mejor tienes que mirar un poco hacia adelante. Y lo siento si te molesta que te esté hablando de todo esto, pero es que es por tu bien, Víctor. Ya lo sé, ya lo sé y te lo agradezco, pero necesito un poco de tiempo, ¿sí? No sé, tienes todo el tiempo que quieras y yo voy a estar aquí, ¿vale? Vale. Hay algo en lo que sí me podés ayudar ahora, igual. ¿En qué? ¿Conocés a esta chica a la que le mandó el audio a Vía? ¿De la? Sí. Bueno, solo sé que era amiga de la hermana de Vía. Me gustaría conocerla. Bueno, la verdad es que prefiero que tú le pidas contacto a Vía. No quiero meterme en todo eso. Me parece tan injusto que ustedes dos se quieran tanto y no puedan estar juntos. ¿Por errores que cometieron otros? No es por errores. Es por el odio de nuestra familia. ¿Estás bien, Víctor? ¿Pasa algo? Manuel, hay algo que no sabés y necesito decirte. No, 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 no.